Les habla Andrés Felipe Hurtado Vanguero, editor de su canal de automatización industrial EAMOOP. En este tutorial voy a empezar a hablar de algunas aplicaciones que empleo en la enseñanza y apropiación de temas como comunicaciones industriales. Todas estas aplicaciones las voy a colocar los respectivos enlaces para que puedan visitar. Las páginas. Concretamente vamos a comenzar con esta primera aplicación. Se llama Virtual Serial Port Driver. El software que yo utilizo normalmente de esta casa de desarrollo se llama Eltyma Software. Como lo dije les dejaré la descripción. Este software que permite, primero estoy monitoreando tanto los puertos físicos seriales que tiene el equipo y también puedo crear unos puertos virtuales. Para este caso es un portátil. No tengo puertos físicos seriales. Puertos virtuales tampoco tengo. Pero lo interesante es que puedo crearlos. Puedo crear parejas de puertos seriales y además de eso estos puertos están cruzados. Su pinout es una configuración null mode estándar donde básicamente tengo cruzadas las señales de transmisión y recepción. Y esto es una, digamos, una gran ventaja para poder hacer diagnóstico, revisión de protocolos, en fin. Aquí puedo seleccionar el con que ese. Miren que la lista es bastante amplia. Listo. Y puedo seleccionar la pareja. Entonces en este caso vamos a hacer es crear con uno y con dos. Lo vamos a adicionar. Ustedes pueden ver que ya han sido creados los puertos seriales. Y podemos ver algunas opciones como indicar si el puerto está abierto o está cerrado. En este caso los dos puertos están cerrados. Tengo unos contadores de los bytes, tanto enviados y recibidos. Y de alguna manera, bueno, otras opciones como la emulación de los baudios, de la rata baudios. Que en este caso está deshabilitada. Y un pinout estándar, o sea, el cruce estándar de las señales de mis puertos seriales cruzados. Bueno, ¿cómo funciona o para qué realmente sirve este tipo de herramientas? Vamos a hacer unas pruebas. Una prueba muy básica, muy sencilla, sería utilizando el hiperterminal. Voy, por ejemplo, a abrir esta ventana de una comunicación. La voy a llamar COM1. ¿Listo? Bueno, este está reservado. Voy a colocar aquí puerto 1, 3. Ya que está reservado el COM para precisamente los puertos seriales. Me indica cuál COM, me dice cuál es el COM que voy a utilizar. En este caso va a ser el COM1. Hago una configuración de los parámetros básicos. Estos parámetros deben coincidir en las aplicaciones que van a entrar a comunicarse. En este caso, ustedes pueden observar. Pueden observar que el COM1, a diferencia del COM2 que está cerrado, el COM1 ya se encuentra capturado por una aplicación. Me indica claramente que es el hiperterminal y me muestra los parámetros de configuración básicas. Ya tengo entonces el puerto 1 capturado. Voy a hacer lo siguiente y es abrir otro hiperterminal. Voy a colocarle a este puerto 2 y ya voy a tomar, lógicamente, el puerto 2. Asigno los mismos parámetros y realizo mi respectiva conexión. Y ustedes pueden observar que ya el COM2 tiene sus parámetros de configuración y me indica cuál es la aplicación que tiene capturado ese puerto. Voy a hacer una pequeña configuración en las propiedades de ASCII, tanto para el envío y la recepción, para que pueda ver lo que escribo en la consola del hiperterminal. Lo mismo lo hago aquí y delicio esta configuración ASCII en esta otra ventana del hiperterminal. Entonces ya tenemos los dos puertos capturados y realmente aquí es donde se ve la potencia de esta herramienta. Y es que yo tengo dos aplicaciones en un mismo computador y puedo hacer que estas aplicaciones se están comunicando. Aja, empleando, bueno, voy a escribirlo aquí, empleando, puertos seriales cruzados. Listo. Ustedes pueden ver como dos aplicaciones, en este caso son iguales pero podrían ser distintas, cada una empleando uno de mis puertos que he creado, como están cruzados, lo que yo escribo en una va a llegar a la otra directamente. Y observen como los contadores de los bytes están coincidiendo porque no se ha perdido ningún paquete en la comunicación. Entonces espero que la serie de tutoriales de aplicaciones, empleadas en comunicaciones industriales, sean de su ayuda. Y voy a dejar en la descripción la página para que puedan consultar y bajar algunas versiones de prueba de los paquetes de última sorda. Gracias. Gracias.